Bueno, comentame un poco de qué se tratan las jornadas académicas. Bueno, estas jornadas académicas se tratan a 20 años de la reforma de la Constitución Nacional, las metas y los desafíos por alcanzar. Las metas alcanzadas y los desafíos por alcanzar. Se van a realizar el 28 y 29 de agosto. Bien. A partir, ¿cómo serían para que se puedan inscribir las personas que quieran participar? Las inscripciones ya están habilitadas. Puede participar cualquier persona que desee. No necesitamos ningún requisito. A su vez comentarles que está abierto para todo el público en general como conferencia y también se hace como un seminario de actualización y los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Económicas deben cumplir ciertos requisitos para hacerlo de esta manera. Bien. Y en esta jornada académica, ¿quiénes van a participar? Bien. Vamos a contar con la visita del doctor Antonio María Hernández, un profesor de la Ciudad de Córdoba, el profesor Ricardo Gómez Díez, un profesor, el doctor Ricardo Gómez Díez, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de nuestra facultad, el doctor Félix López. Bien.